Para mí, para empezar, hay que diferenciar bien entre la táctica y el cálculo. Creo que la táctica está mucho más relacionada a las cosas que vemos así. Tú miras el tablero y dices, aquí hay un doble, aquí hay una clavada, aquí hay cualquier cosa, que puede ser con cualquier pieza. Y el cálculo, para mí, digamos que es la capacidad de ver las cosas que no ves así. O sea, para mí el cálculo es empezar ya a ponerte, pues si yo veo una posición, yo lo mismo me pongo así un segundo y en mi cabeza me aparecen diez jugadas directamente. Entonces, para mí el cálculo es no esas diez jugadas, que eso lo considero más como, puedo decirlo, táctica o la intuición, o lo que te viene golpe de vista, sino que para entrenar, si quieres entrenar cálculo, creo que tienes que entrenar, no vale con hacer ejercicios de matendo, no sé qué, lo hago en dos segundos, soy buenísimo, así no estás entrenando cálculo. Estás entrenando golpe de vista, táctica... Entonces, para mí, para entrenar cálculo, hay que hacer posiciones que eso, tú te tengas que pensar por lo menos diez minutos, o por lo menos cinco minutos, pero no son posiciones que tú veas alto. Y de una manera quizá más sistemática, ¿no? Porque el cálculo es más sistemático y hay que ser más ordenado también en el cálculo. Correcto, es muy importante, para empezar, una cosa muy importante del cálculo, para mí, es ser capaz de dar una valoración al final de cada línea, porque, básicamente, si no das una valoración, no puedes comparar con otra línea, nunca sabes qué línea es mejor que cuál y, bueno, básicamente, no acabas nunca, ¿no? Entonces, lo suyo es ser ordenado, una línea, le doy una valoración, ¿estoy mejor? ¿no estoy mejor? No sé absolutamente, no tengo ni idea de qué pasa. No es una buena valoración, ahí, por lo general, hay que seguir calculando. Militares Gracias.